hola bienvenidos a mis antojitos mexicanos yo soy armando ya estamos de vuelta con una receta más el día de hoy les vamos a preparar una receta de una capirotada estilo americano ok no es así la tradicional mexicana es así el estilo gabacho con pan de barra y eso sí nos va a quedar de las de hay papá mira lo que te vas a comer está bien rica bien buena entonces aquí tenemos todos los ingredientes miren pan de barra del que ustedes quieran a 4 blanquillos 4 huevos y luego me critican de blanquillos que 4 huevos mantequilla aquí tenemos coco rallado tenemos pasas aquí están por este lado pasitas canela molida una lechera una leche condensada una carnation una del clavel y esta es la vainilla y leche de galón eso sería todo amigos y pues también ocupan claro una charola donde lo van a poner para meter al horno y estaba esta pues hoy ya la voy a ocupar yo para que hacer mi mezcolanza ok así de que pues eso es todo así de que vamos a comenzar y bueno amigos aquí en nuestra olla ya pusimos los huevos y están los cuatro lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar lo que es la leche carnation el clavel la leche evaporada como la conozcan ustedes aquí mismo le vamos a poner la leche condensada la lechera bueno le vamos a agregar un poco más de leche porque también se le puede poner azúcar pero mejor vamos a poner así una y media casi las dos para que no digan y pues aquí le vamos a agregar también lo que es dar el chorrito de vainilla a su gusto y también le vamos a poner canela para que se mezcle todo ahí aquí va y pues para mí me encanta la canela así que yo sí le voy a poner como que hay no y ahora sí pues ya vamos a utilizar una revolvedora de estos manuales y le vamos a dar hasta que se mezcle todo esta cosa aquí y bueno aquí ya se revolvió todo esto y ahora vamos a agregar lo que es la leche casi la mitad de ésta le vamos a poner ahí está con eso se hace con las acabamos de revolver ya quedó nuestra mezcolanza ahora lo que vamos a hacer es el pan ya lo debatamos con la mano a su gusto éste no ocupa que lo ande uno cortando bonito así que aquí nomás se va a ir todo todo el pan y aquí mismo lo vamos a empujar a que se vaya revolviendo aquí con la con las cosas se moje bien y esto le vamos a dar la vuelta para que se porque se moje todo vamos a poner este aquí mientras y buscamos una palita no con una esta yo creo con esta la vamos a dar vuelta para que se remoje todo el pan de abajo el de arriba mejor dicho el de abajo ya se remojó así nomás y se tiene que secar toda la leche ahí la tiene que absorber toda el pan y ya es cualquier cosita lo que le queda ahí así es de que vamos a dejarlo aquí que se repose un ratito mientras vamos a agarrar nuestra charola que la tenemos por acá sería esta que vamos a utilizar nosotros no tenemos aquí como estamos en la casa de tijuana no tenemos este charolas un poquito más hondas entonces de tomos está bien esta porque estas pues le vamos a poner aquí la mantequilla y como no va a quedar tan hondo entonces se va a coser más rápido también sea pues por un lado está bien y pero si ustedes tienen una charola más honda pues úsenla este entonces lo dejamos a un lado y ponemos la charola y le ponemos la mantequilla bueno pues ya está lista nuestra charola ya le pusimos la mantequilla y ahora ya nada más es cosa de pues agregar lo que es nuestra mezcolanza aquí así que vamos a echar todo a la charola huele bien rico es huele así como cuando hacen el pan de canela no sé si han mirado una compañía que se llama sinabón que venden unos panes bien ricos y cuando pasa uno por su tienda donde los hacen huele tan rico que invita a entrar uno a la a la tienda a comerse uno y así huele en esto bien rico huele está algo grande la charola pero está bien nosotros ya aprendimos lo que es el horno también ya se está calentando y esto lo vamos a dejar este a 350 grados en el horno y lo vamos a dejar aproximadamente de 35 a 45 minutos bueno esta como está bajita tal vez va a ocupar menos pero ahí vamos a cuidarlo nosotros vamos a cuidarlo ahí está el pendiente y bueno amigos pues andábamos un poco norteado nosotros se nos olvidó lo bueno las pasas y el coquito así es que vamos a ponerle al gusto ahí ustedes le ponen si les gusta si no les gusta no le pongan no hay problema como a mí si me gusta yo si le pongo ok ahora sigue el cocotazo que le caiga parejito más o menos ahí a la la charola ya con eso tiene ahora si va para el horno vámonos ya está bien caliente bueno amigos viene aquí aproximadamente lleva como unos veintitantos minutos ya se alcanza a apreciar aquí como que ya está gorgoreando en la orillita más que se refleja el tapete acá pero si ya miren ya casi ya casi la vamos a dejar un poquito más ya la saqué este la toqué perdón la toqué y este ya está reseco de arriba ya se está tostando poquito entonces la vamos a dejar como unos 5 o 7 minutos más y le damos el visto bueno bueno amigos pues ya se hizo la machaca ya quedó lista le dejamos aproximadamente como unos 35 minutos más o menos no sé si puedan mirar déjenles acomodo para acá bájala para abajo bueno amigos aquí está ahora sí miren ya quedó ya se mira hasta esponjadito no sé si acasen a notar ustedes déjenles enseño otra vez para que miren cómo se mira de esponjadation ya como ya se resecó la el pan pues miren ya se salió para arribita ahí se alcanza a apreciar está pesada y esto ya está y yo estoy ya listo preparado con un cafecito y toda la cosa yo quiero este lado que está más esponjadito ahí se despegó ahí bueno miren bien calentito ahorita estaban las pasitas bien gordas bien infladas bien llenitas ahí de de lo caliente que estaban este pedacito me pertenecía a mí era el de aquí mira así de que bueno amigos pues ya está listo qué chula de café a mí me gusta con un poquito de mantequilla así que yo le voy a poner una mantequillita que compramos a ver qué tal qué tal está oh ya la eché fuera pero no le hagas aquí te vienes para atrás a mí me encanta la mantequilla siempre bueno vamos a cortar un pedacito para dar el visto bueno verificar que eso que estoy diciendo sea cierto está bien caliente me quemé está bien rico eh pero está bien caliente todavía qué chulada muy rico muy sabroso el saborcito que le da la la canela la vainilla el dulcecito de la lechera no 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 una chulada doradito pues bueno amigos ahí quedó nuestra versión de la capirotada de estilo americano ojalá que les haya gustado y si es así pues los invitamos a que dejen un comentario suscríbanse al canal regálenos una manita para arriba compartan el vídeo y les aseguro que les va a encantar esta receta porque nos quedó de las de ay papá mira lo que te vas a comer y como dijera el otro vas a querer o se lo echo al perro vámonos recio adiós ay 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 ay